El municipio de Maipú, a través de su Secretaría de Servicios y Obras Públicas, ya lleva más de 100 cuadras hormigonadas. En este momento se encuentran finalizando las tareas en Calle Nicochea y Vicente López. El Intendente Aníbal Rapalini y el primer concejal Matías Rapalini visitaron la obra y nos comentaron lo siguiente. Sí, buenas tardes, bueno, contento acá viendo la concreción de Calle Nicochea, llegando ya a Vicente López, bueno, muy contento porque, bueno, viendo cómo los muchachos ponen su trabajo y su esfuerzo y que realmente, bueno, va a quedar una obra para este barrio, ¿no?, que tanto lo querían y algunas protestaban, pero bueno, ya vamos a ir llegando a cada uno de los barrios, ¿no? Sí, la verdad, bueno, acompañando a Aníbal, que bueno, para venir a ver todo lo que están haciendo en esta continuación de la Calle Nicochea, que bueno, esta es la primera calle que se hace de la Calle Nicochea y bueno, seguramente vamos a estar siguiendo para adelante. Así que bueno, contento y viendo trabajar a toda la familia municipal llevando a cabo este gran proyecto que es... Sí, sí, seguramente, bueno, 20 calles y seguramente vamos a seguir haciendo más. El proyecto no termina, sino que por ahí hay comentarios que la hormigonera se va y no es verdad, pero bueno, siempre la oposición tiene que decir y sembrar miedo a la comunidad y no darle certeza que esto se va a continuar. Bueno, pero esta es parte de la política y tenemos que salir a desmentir porque es la forma que tienen de hacer política, sembrar miedo, ¿no? Como en su momento también sembraban miedo a la hora de comprarlo, o las quintas que decían que no se podían comprar. Y bueno, siempre tenemos que salir un poco a defender la gestión y mostrando que las cosas que viene haciendo la gestión son serias y que le damos respuesta a la gente. Sí, realmente, bueno, muy contentos y realmente, bueno, ahora seguir trabajando porque sabemos que hay muchas familias y ciudadanos que todavía no llegaron a tener el terreno y bueno, tenemos que trabajar, como lo venimos haciendo, en buscar tierra de esta manera para poder facilitarle rápidamente el terreno a cada uno de los ciudadanos que faltan, ¿no? Fueron 39 en las armas y 270 acá al Maipú, que por ahí estaban metidos también con prioridad las personas que tenían capacidades diferentes y bueno, sabemos que también por ahí va a haber personas que van a desistir y bueno, también se sortió un listado de suplentes para que cuando decaigan que estén estas personas y también lo que se planteó es que en el próximo loteo las personas que estaban anotadas en el año 2013 van a tener prioridad por la espera de hace ya dos años y después, bueno, todo lo que se han anotado, bueno, estarán dentro del sorteo, ¿no? Sí, la verdad, Nené, fue muy emocionante ver desde arriba, ver a toda la familia cada vez que salían sorteadas, esa alegría y lo expresaban desde el llanto y desde el abrazo con su pareja y bueno, y aquellos que estaban solos con los hijos también se abrazaban a los hijos, realmente fue un evento muy lindo y bueno, era como que cada vez que salía un número sabíamos que era un sueño que se estaba cumpliendo para cada persona en tener su terreno. Así que realmente fue para mí, creo que para todos los que estábamos ahí una gran alegría realmente haberlo armado como se armó y bueno, felicitar también a todo el gabinete porque realmente se pudo llevar a cabo gracias a la organización, al trabajo que vienen haciendo hace dos años, en la planificación para que se puedan hacer la mayor cantidad de terrenos y bueno, realmente felicitar a todos porque fue un evento sin precedentes. Sí, bueno, también agradecer al equipo municipal que hicieron parte de la organización, ¿no? De la silla, de todo, de que esté limpio, que esté en el escenario, el zampallo que estuvo también ahí, bueno, todo hizo parte para que realmente saliera ágil, estuvo bien coordinado, bien ordenado, con todo el gabinete estaba ahí atendiendo las diferentes problemáticas que iban surgiendo en el momento y bueno, creo que fue un éxito y creo que, como decía Matías, estaban tanto los que sorteaban como familiares y realmente fue un acto de mucha emotividad y bueno, yo como lo dije el otro día, como intendente, realmente una satisfacción muy grande de haber logrado y haber podido llegar con estos terrenos que tan deseados son, ¿no? Y también, bueno, trabajar ahora por los que vienen y bueno, le quedará también a la próxima gestión seguir trabajando para seguir logrando estos sueños, ¿no? Sí, la continuidad, si la gente lo vota y lo acompaña, necesitamos el voto de todos los maipuenses, de la Sarmis Santa Domingo, bueno, fundamentalmente el voto y que acá no... lo que venimos planteando no es solamente habladuría, sino hechos concretos, tanto en el hormigón, como en los terrenos, como en todas las obras que se vienen haciendo en beneficio de Maipú. Como digo, la plata de los maipuenses queda en Maipú y esto queda demostrado en estos siete años y medio, o ocho van a ser, y que, bueno, que la sociedad entienda y sepa que por ahí siempre entendemos que hay diferentes colores políticos, pero que acompañen, hay un equipo armado muy consolidado y que, bueno, Matías es el que va a encabezar del 2011, de 2015, de 2015 para adelante, si la comunidad desea que sigamos trabajando como se está haciendo. Creo que se nota la solidez del equipo a la hora de hacer un evento como de hacer los trabajos como se están haciendo, tanto en obras públicas, en cultura, en deporte, en salud, como se hablaba de la salud y, bueno, los directores explicaron el trabajo que se viene haciendo. Y como lo dije como intendente, yo me tocó estar en diferentes estamentos, estando desde la oposición, después estuve dentro de una gestión que no era yo el intendente, pero siempre el hospital lo respeté porque creo que es el lugar donde, ojalá que no caigamos, pero cuando tenemos que caer por diferentes circunstancias, siempre el hospital sale adelante. Y como siempre digo, el respeto del empleado municipal que están 24 horas todos los días atendiendo, como también las salitas, por ahí en un horario menos reducido, digo que la gente se tiene que acordar y recordar que lo que la salita la implementó y la puso a funcionar fue el radicalismo en el 2003. Y nosotros continuamos y dándole mayor importancia para que realmente cumplen una función social.